Este es un pedido que viene realizando hace un tiempo la Cámara de Industria y Comercio de Villa Regina quien está solicitando justamente para promover la producción y también el desarrollo de la margen sur del Río Negro y también para prestar un mejor servicio para los pobladores de la línea sur, la construcción de un puente sobre las aguas del Río Negro. Estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Villa Regina, Franco Suja, que nos atiende muy gentilmente. Franco, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Matías. Buenos días a la audiencia. Bueno, Franco, este es un pedido que ustedes ya vienen realizando. Es importante saber el por qué se hace este pedido. Bueno, en realidad lo que buscamos es un poco lo que añoramos siempre, tener una alternativa al monocultivo, a la fruticultura, de quien dependemos en gran medida, y generar una alternativa a esta economía frutícola que sería la agroganadería. Bueno, en la margen sur habría esa posibilidad, dado que existen los recursos básicos, que es agua y suelo, y bueno, agroganadería, porque también es cierto que la ganadería está incentivada a invertir por los costos que tiene, los precios que tiene la provincia. Así que bueno, eso es una parte después del turismo, la minería, son factores que hacen que la línea sur pueda hacer un acompañamiento a la economía frutícola que tiene y depende hoy Villa Regina, ¿no? Y esto no es solamente eso, integrar la ruta 23 con la 22 y aparte la economía de Romo Mejía a la economía de Villa Regina. También es importante recalcar que hasta se podría explotar obviamente con los cuidados correspondientes por parte de los propios comerciantes de Regina la margen sur del río, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque bueno, estoy hablando de turismo, ¿no? Cuando hablo de turismo hay mucha posibilidad de que el otro lado del río, si hubiera un puente, bueno, la gente podría ubicarse con tabañas o desarrollar tareas económicas diversas, ¿no? Porque vos imaginate que ya una empresa que es alugional Sociedad Anónima y otras dos más ya están de alguna forma trabajando en el sector minero de ese lado, ¿no? Como vos sabés ya se ha hecho, se está haciendo una inversión importante, se compró una cantidad de hectáreas determinada y esta empresa va a tener una planta para, bueno, el proceso de arenas, lavados y en condiciones para transportarlos para los pozos petroleros, ¿no? Así que ahí ya hay un emprendimiento importante que según conversé con la jefa ahora va a tener que estar funcionando los primeros días del año 2022, así que bueno, ahí hay un trabajo arduo que se está realizando ya para poner en función y que mejora los trazados de la ruta 66, que va a ser la misma empresa en sinergia con otras empresas que están radicadas también en el mismo rubro en esa zona y destacar que está en el ejido urbano de Villa Regina, ¿no? A 16 kilómetros de Villa Regina va a estar esta planta que va a ocupar más o menos inicialmente a 30 personas y que, bueno, va a tener un desarrollo importantísimo, este, por lo que te digo, ¿no? Adaptar los caminos, no solamente la 66, también la ruta 7. Claro. Saldar los camiones por el caso más corto, el Ripio, por Valle Azul, en el puente de Valle Azul. Bueno, hay un montón de posibilidades ciertas que ya se comienza con este emprendimiento que está comenzando a desarrollarse, este, la factibilidad del desarrollo de la margen sur, ¿no? Y si hubiera un puente, te imaginas que se multiplica por 100 las posibilidades ciertas de que eso suceda, ¿no? Franco, por último, le consulto. Ustedes le trasladaron como Cámara a las diferentes gestiones y a la actual esta propuesta e incluso esta preocupación por tratar de explotar la margen sur. ¿Tuvieron respuesta? ¿Qué les dijeron? Bueno, mirá, en realidad estamos preparando un proyecto de factibilidad para que, bueno, de alguna forma esforzar esto de lo que estoy comunicando, pero lo hemos hecho público hace tiempo, esto de la necesidad de hacer un puente y emprender la aventura, como hicieron los mayores de desarrollar la margen sur, que es importantísimo, ¿no? Aparte también es cierto que tenemos que considerar que hay que de alguna forma empezar a ubicarnos en la planta, en Altabarda, para empezar con un parque industrial, ¿no? Porque, de última, el parque industrial nuestro en Regina ya está en el límite de su ocupación, o por lo menos los terribles ya están cedidos y hay poco espacio. Si tuviéramos que recibir alguna empresa de corte petrolero o alguna empresa, no podríamos hacerlo porque no tenemos la superficie adecuada. Así que en la Altabarda tendríamos disponible espacio y energía, porque, como todos saben, la línea CEPES y Regina, que se construyeron una oportunidad, dispuso en esa parte de Maumalquén, que es la parte de Altabarda, que es propiedad del municipio, son 4.500 hectáreas, de las cuales 900 son aptas para desarrollo urbano y después 2.500 para desarrollo productivo. Bueno, nosotros consideramos que 4.500 hectáreas puede estar disponible para un parque industrial para grandes empresas y tendría disponible ahí en 16 megavatios, que es una potencia de energía para servir a cualquier remanda, que es importantísimo, ¿no? La tiene mucha parte de la provincia, ¿no? Franco, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos y que tengas buen día. Adiós.